hola qué tal señores de excel hoy tenemos una clase más acerca de lo que son las funciones realizadas y creadas a través de la macro vamos a continuar ahora con lo que era la parte de ir de la planilla de pago en la clase anterior aprendimos a crear nuestras funciones acerca del INN y acerca del sindicato ahora vamos a aprender a crear la calcular el IR de una forma automatizada para eso recuerda que debe de tener los siguientes datos aquí los tengo ya la tabla progresiva del IR saber cómo son sus cálculos cómo calcularlo bien señores pongamos manos a la obra para eso es de abrir la consola visual basic con al f11 está agrega un módulo de workbook insertar módulo listo tengo el módulo 2 acá y recuerda que toda función inicia con función IR recibe un valor que el valor que va a recibir es el salario salario as doble con eso le digo que reciba valores enteros y valores reales y va a sacar doble bien está la función creada esto es aquí lo que va a recibir el salario del trabajador y el doble bien voy a crear a declarar una variable las variables se declaran con din a as doble bien voy a crear unas cuatro variables que son las que voy a usar para declarar se comienza con la palabra reservada din el nombre de la variable b puede ser cualquier nombre y a descomo doble din 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 se as doble bien a va a ser igual a salario el salario que reciba la función lo mando a cargar a b va a ser igual al INS el INS es a a por 0.07 bien c va a ser igual a a a menos b listo bien aquí lo que estoy haciendo ahorita es al salario estoy almacenando en la variable c al salario le estoy quitando el INS bien voy a crear otra variable que sería din d as doble bien ahora voy d va a ser igual para saber cuánto es el salario anual a c por 12 listo bien señores comienzo si d es menor o igual a cero y d es menor o igual a cien mil la ley manda que no hay no hay no hay no hay IR entonces IR va a ser igual a cero en dis acabo de cerrar la función ya la primera condición es viremos a ver que si una persona gana más de cero desde un córdoba hasta cien mil no paga impuestos entonces ya lo tenemos acá lo primero es que aquí él no paga impuestos si es menor o igual a cero y d es menor o igual a cien mil estoy dejando el menor o igual a cero por aquello de que cometa un error y me le deje un cero ahí pero puedo dejarlo mayor o igual a cero también bien seguimos con la siguiente condición cuando la persona gana cien mil uno a doscientos mil cien mil uno a doscientos mil si d es mayor que cien mil y d es menor o igual a doscientos mil entonces entonces vamos a calcular el IR el IR va a ser igual paréntesis a d menos cien mil que es el excedente cierro paréntesis observemos excedente de cien mil por un impuesto base del quince por ciento cero punto quince todo esto tiene que ir entre los doce meses porque es mensual cerramos paréntesis entre doce en 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 bien aquí le dije que si el salario es mayor que cien mil pero es menor que doscientos mil entonces que le quita el excedente quita el excedente cien mil y que le multiplique por el quince por ciento pero me tiene que retornar el el impuesto mensual porque aquí me lo está calculando para un año el impuesto para un año se calcula para un año pero se tiene que sacar dividir entre dos para que sea mensual bien copia esta función vamos a dar un poquito de espacio si el salario es mayor que doscientos mil pero es menor o igual a trescientos cincuenta mil observemos estoy acá ahora doscientos y trescientos cincuenta mil un impuesto base de quince mil y un porcentaje aplicable del veinte por ciento bien entonces aquí tenemos quitamos el excedente que es de doscientos mil el impuesto base es del veinte por ciento cero coma dos más tiene un impuesto base de quince mil si lo mete entre paréntesis para mantener la ley de los signos recuerda que primero realice lo que está en paréntesis y hasta después haga la división para eso son las leyes de los signos perdón señores lo hice lo hice en el lugar que no debía lo hice en el lugar que no debía era acá más quince mil cierro paréntesis el paréntesis que se ve ahí lo tengo que abrir acá es el veinte por ciento veinte por ciento veinte por ciento cero coma dos y listo ahora hicimos ya lo que era el este rango ahora vamos a hacer de trescientos cincuenta mil a quinientos mil entonces tendríamos vuelvo a pegar la función trescientos cincuenta mil trescientos cincuenta mil trescientos cincuenta mil es mayor que trescientos cincuenta mil pero al mismo tiempo es menor que quinientos mil entonces tiene un excedente de trescientos cincuenta mil aquí tengo un error es un excedente de doscientos mil aquí tengo un error de cien a doscientos mil el excedente es de cien mil o sea aquí el excedente es de doscientos mil aquí el excedente sería de trescientos cincuenta mil observémonos acá excedente trescientos cincuenta mil bien tenemos un impuesto base del cero coma aquí es cero aquí es cero coma quince aquí es cero coma dos y aquí es cero coma veinticinco más un impuesto base de más cuarenta y cinco mil cierro paréntesis ese paréntesis que cerré lo mando a abrir acá bien el excedente acá fijémonos el excedente acá es de trescientos cincuenta mil el impuesto base de cuarenta y cinco mil y el porcentaje aplicable es de veinticinco por ciento aquí está trescientos cincuenta mil es el excedente el impuesto aplicable es el veinticinco por ciento más cuatro mil cuarenta y cinco mil entre doce bien nos faltaría uno si vamos a ver de quinientos mil a más es el que nos hace falta de quinientos mil a más entonces solamente una condición iría si es mayor que quinientos mil si es mayor que quinientos mil entonces entonces que me le quite los quinientos mil me le aplique el treinta por ciento cero coma tres fijémonos fijémonos acá cero coma tres treinta por ciento y me le aplique un impuesto base de ochenta y dos mil quinientos fijémonos aquí está ochenta y dos mil quinientos ochenta y dos mil quinientos cierro paréntesis con esto le digo que primero me tiene que resolver los paréntesis lo divide entre dos bien creo que ahí está deberíamos de probarlo la función se llama ir vamos a probar ir más ir recibe el total de ingreso le damos enter función no válida dice bien ir más ir bien fijémonos a ver cuál es el error que tenemos ir al doble salario 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 ok tengamos vamos a ver función ir salario doble 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 vamos a ver si fin 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 en función bien vamos a probarla bien a ver bien vamos a ver entonces quedémonos a ver dónde tenemos el error menor o igual que 100.000 está bien mayor que 100.000 y menor que 200.000 mayor que 200 y menor que 350.000 mayor que 350 y menor o igual a 500 A, B, C, D bien bien señores tenemos un problema con el nombre de la función había un duplicado o sea, había creado dos funciones con el mismo nombre ya tenía una función con el nombre IR y tenía otra función con y ahorita la función que acabo de crear recordemos que el nombre el nombre de la función el nombre de la función es este ya ya entonces al ponerle acá al poner acá el nombre IR tengo un problema que con dos funciones que después no sabemos cuál de las dos funciones al momento de poner IR cuál de las dos funciones él se le está mandando a llamar bien entonces vamos a probar ya nuestra función lo que dice fue cambiar el nombre impuesto lo acabo de cambiar impuesto y listo aquí está toda la función esa es toda la función vamos a reducirla vamos a reducir espacio ahí está bien mandemos a probar la función entonces probemos la función la función sería impuesto impuesto y lo que va a recibir es los ingresos dice que es 1121 el IR que esta persona va a pagar arrastramos la función y listo bien vamos a probar si esto es cierto vamos a probar si esto es cierto vamos a probar y vamos a entrar a internet a una página donde se calcule el IR en línea entonces está la progresiva IR en Nicaragua sacar IR laboral Nicaragua en línea bien vamos a probar aquí está bien para una persona que gana 17.000 cordos cuánto es el IR que vamos que esta persona va a pagar dice que el IR que va a pagar es de 1121 miremos en Excel si eso es aquí está 1121.50 bien la otra persona gana 13.100 entonces probemos de nuevo con 13.100 13.100 que calcule el IR dice que va a pagar 577.45 577.50 redondeado para el que gana 11.600 para el que gana 11.600 11.600 dice que va a pagar 368.20 368.20 aquí está bien señores de Excel espero que sea de ayuda y seguimos en la próxima clase con lo que son las macros seguimos trabajando con macros vamos a trabajar con búsquedas de referencias en macros bien señores salud provecho a la clase espero que sea de gran ayuda salud es gracias 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 gracias